Vamos a añadir un enemigo a nuestro juego, un único enemigo que se va a mover solo y eso nos va a permitir repasar la mayoría de las cosas que hemos hecho hasta ahora El primer paso es preparar la imagen, y esa imagen yo ya la he incorporado en la carpeta de sprites A partir de ella tenemos que crear el sprite como tal y ya sabes, una forma sencilla es arrastrarlo o bien a la jerarquía o bien a la escena En este caso, por ejemplo, como quiero que no esté centrado, puedo arrastrarlo a la escena y verás que ha ocurrido algo raro que ya habíamos comentado más de una vez Ha quedado por detrás del fondo Entonces vamos a ir paso a paso haciendo las cosas habituales En primer lugar vamos a ponerle un nombre un poco más razonable Rename Y lo llamamos enemigo en vez de enemigo1a, que era el nombre de la imagen Y ahora tenemos que ajustar su posición, que parece que no está mal Pero también su altura en la capa Podemos hacer esto un poco más grande Pero no se ve el enemigo Recuerda que podíamos seleccionar el fondo, desactivarlo y así sí que se ve que está ahí Pero si no, aunque yo selecciono el enemigo, está por detrás Y no se ve Con lo cual vamos a Ordering Layer Y decimos que queremos que esté por encima del fondo que era el nivel 0 Podría ser nivel 1, podría ser nivel 2 Depende de lo que queramos que ocurra Cuando se vean a la vez en la misma posición la nave y el enemigo En un juego como estos eso no va a ocurrir Si chocan, morirán ambos Pero en general habría que decidirlo Por ejemplo, podemos poner Orden 2 Con lo cual, si se solapara en la nave Que tiene nivel 1 Y el enemigo que tiene nivel 2 El enemigo quedaría por encima en este momento Una vez que tenemos hecha la parte visual Vamos a añadir el script Que haga esa lógica Que permita que se mueva por la pantalla Para eso, añadir componente Bajamos hasta New Script Y como nombre Ponemos en principio el mismo nombre Que el de ese objeto El nombre enemigo Pulsamos el botón de crear y añadir Y ahora en nuestra carpeta de Assets Tenemos ese script que voy a llevarme a la carpeta de scripts Si hago un clic sobre él se me muestra aquí Ya sabes, un esqueleto vacío todavía Y si hago doble clic Se abrirá en Visual Studio Ya está cargado Y en la segunda pestaña Teníamos nuestro nave.cs Parte de la lógica va a ser parecida Por ejemplo, tendremos una velocidad O si queremos dos distintas Nos la podemos traer Y podemos incluso distinguir dos velocidades Usar una velocidad, por ejemplo, en el eje x Una velocidad horizontal Y usar una velocidad distinta En el eje y Por ejemplo, puede ser dos en el eje horizontal Y 1.2 Nos obligará posiblemente a ponerle la f O menos 1.2 Si queremos que empiece moviéndose Hacia abajo Que vaya acercándose a nuestra nave Y ahora en Update Lo que haremos es ir sumando Eso a su transform A su position Vamos a nave que habíamos hecho algo parecido Y va a ser algo similar a esto Vamos a decir Quiero que tu posición la traslades Vamos a partirlo ahora en tres líneas distintas Un velocidad x Por time.altatime Aquí ya no hay un movimiento horizontal Del eje que haya elegido el usuario Porque el usuario no va a intervenir Se va a mover solo el enemigo En vertical la velocidad y Y en z No va a haber ningún cambio No se va a mover hacia atrás ni hacia adelante Porque es un juego 2D Con esto hacemos que se empiece a mover Hacia la derecha Y hacia arriba o hacia abajo Según decidamos Pero nos falta Pensar que queremos que ocurra Cuando llegue a los márgenes Por ejemplo Una lógica sencilla Pero no especialmente fiable Es que cuando alcance ciertas coordenadas Su velocidad cambie de signo Por ejemplo Volvemos a ver Cómo eran nuestras coordenadas Y recuerda que teníamos un recuadro De una, dos, tres, cuatro casillas Casi cinco de ancho Y una, dos y tres de alto Tres sí que eran exactas Porque era el tamaño que habíamos puesto en la cámara Con lo cual aquí yo podría hacer algo Como esto Y decir si en mi transform En su componente position La x Por ejemplo Vamos a empezar por horizontal Ya es mayor que cuatro En ese caso Lo que querré es que la velocidad En ese eje Cambie de signo Pase de ser positiva a negativa Y haríamos lo mismo Para si llega al lado negativo Con lo cual podemos copiar esta misma idea Para cuando sea menor que menos cuatro Podemos partirlo en dos líneas Para que se lea un poco mejor La idea sería algo parecido a eso Si mi x ya es menor que menos cuatro O sea estoy a punto de salir por el margen izquierdo O mi x ya es mayor que cuatro Estoy a punto de salir por el margen derecho Cambie el signo a la velocidad Eso no es totalmente fiable Según lo grandes que sean los saltos Puede llegar a ocurrir Que al alcanzar un margen De un salto muy grande a la derecha Porque haya un fotograma lento Por lo que sea Al volver no llegue a alcanzar El punto de retorno Y se quede oscilando En un lado de la pantalla Es un efecto que te encontrarás a veces Con una lógica tan sencilla como esta Pero a cambio insisto La idea es esa Es una lógica sencilla No hay que complicarse mucho Ya haremos cosas mejores Pero de momento Esa misma idea la podemos aplicar también A la y Decimos si la y Es menor que Pues por ejemplo Aquí puede ser como el margen era 3 Pues 2.5 Y lo mismo hacia abajo Si la y es mayor que 2.5 En ese caso cambiaremos El signo de la velocidad Vertical de la velocidad en y Pues con una lógica como esta El enemigo se va a ir moviendo En diagonal Una cierta velocidad horizontal A cierta velocidad vertical Y cuando alcance el margen derecho O el margen izquierdo Cuando alcance el margen superior O el margen inferior La velocidad correspondiente cambiará Para que parezca que rebota Vamos a guardarlo A comprobar si funciona Y en cuanto veamos que está actualizado Podemos probarlo Y efectivamente se mueve hacia la derecha Y cuando alcanza los márgenes Rebota Insisto En algún momento se puede quedar atascado en un borde Pero es un detalle que no me preocupa por ahora Ahí lo tienes Detenemos la ejecución Y en la próxima entrega Veremos que podríamos hacer Una primera forma que no será la mejor Para tener varios enemigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!